Todo lo que empieza un día se termina Y la misma vida tampoco es eterna Pero qué tristeza te da cuando miras Que al pasar los años solo ruinas quedan De la casa aquella donde yo vivía El tiempo inclemente acabó con ella Ya no tiene techo, ya no tiene enjarre Ya no existe el patio tan lleno de flores Donde los ensontles alegres cantaban Y donde nacieron tantas ilusiones Hoy que he regresado me duele en el alma Ver cómo ha quedado mi casa de adobe Pero a quién me quejo, a quién le reclamo Dejar nuestra casa fue nuestro destino El tronco del árbol un día se secó Y dos pajarillos volamos del nido Yo que un día tenía, Dios me lo quitó Y todos seguimos distintos caminos Y no más los recuerdos quedan Puro Ramón Valver Y los pumas del norte ¡Ay, ay, 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 ay! Como mariposas vuelan los recuerdos Me parece ver en la vieja cocina Tengo mal caliente y la leña ardiendo Y a un lado mi madre haciendo tortillas Entre más le busco más y más me acuerdo Todo lo que fuera parte de mi vida Hay en los potreros pastando el ganado Mientras que la milpa se ondea con el viento Las vacas de ordeña llegando al establo Entre los corrales y los puercos gruñendo La llanta de bueyes jalando el arado Y detrás mi padre, qué bellos recuerdos Pero nada es cierto, todo es espejismo Y ya nada es lo mismo, todo es diferente Y ya no quedan huellas por esos caminos Que entre sus paredes ya no veo a mi gente Y con su silencio parece decirme Que poquito a poco muere lentamente